Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea y en esta oportunidad les voy a contar sobre las rondas de invitación del Express Entry y la importancia de la nominación provincial. No se lo pierdan. Antes de empezar, no olviden de suscribirse. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos nuevamente al canal André Te Cuenta. Como ya mencionó Andrea, el día de hoy vamos a estar explicando en qué consisten las rondas de invitación a través del programa Express Entry y por qué es tan importante para todos ustedes, en caso quieran llegar a la residencia permanente, obtener una nominación provincial. Voy a compartir mi pantalla para navegar en la página de Canadá de la manera más simple posible. Les vamos a compartir los enlaces de cada página que estemos revisando juntos para que de esa manera ustedes tengan una idea más clara del camino que deben recorrer cuando lleguen a Canadá bajo el programa que hayan decidido utilizar. Entonces, comencemos. Bueno, ya nos encontramos en la página del gobierno canadiense, como pueden observar. Como les había comentado, vamos a colocar las direcciones de cada página que veamos en la descripción del video. Entonces, estamos en la sección de Express Entry y hemos colgado un tutorial en nuestro canal con lujo de detalles explicando en qué consiste el Express Entry. Pero para recapitular de manera muy rápida y sencilla, voy a hacer solamente clic en este enlace que dice cómo funciona el Express Entry. Y como ustedes recordarán, el Express Entry, que es un sistema digital canadiense que sirve de gestor o administrador de todos los programas de inmigración de Canadá, básicamente permite a las personas crear un perfil, su propio perfil, o sea, tu perfil, y que puedas participar bajo alguno de estos programas, que es el Canadian Experience Class, que ocurre cuando tú tienes experiencia de trabajo en Canadá, el Federal Skill Trace Program, que es un programa en el cual participan personas que tienen alguna especialización técnica para desarrollar algún oficio en particular. Y como ustedes pueden observar en la parte inferior de esta imagen, dice que si tú eres elegible para uno de estos programas, también puedes aplicar a través del programa del Express Entry a la nominación provincial. La nominación provincial es básica, es crítica para muchas familias, para muchas personas que quieren obtener su residencia permanente, y les voy a explicar por qué. Bueno, ya nos encontramos en la página principal del Express Entry. Y antes de continuar, vamos a explicar en qué consiste la nominación provincial. Seguramente ustedes han leído y han escuchado mucho acerca de ello, y de repente tienen algunas dudas. La nominación provincial, cuando la obtienen ustedes, siendo candidatos a través del Express Entry, les va a representar un puntaje extra en su perfil. De hecho, 600 puntos adicionales son los que pueden obtener si es que son nominados por una de las 10 provincias que tiene Canadá. Las provincias de Canadá tienen diferentes planes y programas, dependiendo de sus necesidades que pueden ser muy diversas. Hay, por ejemplo, provincias que son más desarrolladas, densamente pobladas, y sus requerimientos son más exigentes para que logres la nominación a través de esa provincia. Mientras que hay otras provincias que son menos pobladas, menos desarrolladas, y requieren muchísimas personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Pues bajan los requisitos para que más personas puedan obtener esa nominación. ¿Sí? Entonces, eso es lo primerito que debemos tener en cuenta con respecto a la nominación provincial. Pero yo sé que alguno de ustedes quiere tener muchos más detalles. Y en este canal hemos creado un tutorial exclusivamente de la nominación provincial. Estoy colocando el enlace en la parte superior derecha para que puedan revisarlo una vez que terminen de ver este video. Entonces, estamos en la página principal. Ya hemos entendido cuáles son los programas que se encuentran disponibles a través del programa Spurs Entry, que es lo que acabamos de explicar, ¿no? El Canadian Experience Class, etc. En esta pantalla lo que vamos a hacer, ¿sí? Es hacer clic en esta pestañita que se encuentra al lado derecho de la pantalla que dice Invitaciones Recientes. Para empezar, vamos a explicar en qué consisten las rondas de invitaciones, que también se encuentran en un tutorial que hemos colgado hace unos días en el canal, que habla justamente de Spurs Entry, pero con muchísimo detalle. Pero bueno, en resumidas cuentas, las rondas de invitaciones son las que realiza el gobierno canadiense a través de este programa de Spurs Entry, en la cual invitan a los candidatos con puntajes más altos dentro del pool de candidatos de Spurs Entry a que apliquen a la residencia permanente. Si alguno de ustedes recibe una invitación de parte de Canadá a través de este programa de Spurs Entry para que apliquen a la residencia, ya tienen un pie y medio en Canadá como residentes permanentes. ¿Qué podría arruinar sus planes? Que de repente no tengan salud, un buen estado de salud, que no pasen un examen médico, o que de repente tengan crímenes que han cometido en sus países de origen, cosa que claramente dudo que vaya a ocurrir. Pero, ¿por qué menciono estos puntos? Porque cuando son invitados a aplicar a la residencia permanente, les van a pedir documentos extras a los que ya habían presentado al momento de crear su perfil en el Spurs Entry, entre ellos certificado antecedentes policiales, criminales, judiciales, exámenes médicos, entre otros. Pero esos son los más importantes, los críticos. Pero imaginemos que ustedes cumplen con todo. Cuando reciben entonces la invitación a la residencia permanente, pues ya prácticamente están. Ahora, seguramente alguno de ustedes se preguntará, ¿cada cuánto tiempo se realizan esas rondas de invitaciones? Bueno, se realizan dos rondas al mes. Al menos ha sido la tendencia en los últimos años. ¿Sí? Cada quincena está saliendo una nueva ronda de invitaciones donde aparecen los resultados, de cuáles son los puntajes mínimos de cada ronda. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una ronda de invitación, hay un corte de puntos. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen en su perfil un puntaje menor al mínimo exigido en esa ronda de invitaciones, pues no van a ser invitados. Y si tienen un puntaje superior al mínimo requerido en esa ronda de invitaciones, muy probablemente van a ser invitados. Pero acá es donde yo quiero explicar lo importante que es tener la nominación provincial. Si yo bajo el cursor un poquitito, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Vamos a dirigirnos, ¿sí? Vamos a dirigirnos a esta pestaña que dice ver los resultados de las rondas previas. ¿Sí? Y acá, de manera simple, pueden hacer seguimiento en sus casas cuando gusten. Algunos lo hacen cada 15 días. Van a ver los últimos resultados de estas rondas de invitaciones a través del programa El Express Entry. Y como ustedes pueden observar, ¿no? No me había equivocado en señalar de que habían dos rondas de invitaciones al mes. Típicamente a inicios de cada mes y en quincena, ¿no? A inicios de cada mes y en quincena. Y acá, para que entiendan en qué consiste todo esto, veamos lo siguiente. ¿Cuántas rondas de invitación va realizando Canadá a través del programa Express Entry? 218 rondas. La última ronda, ¿cuándo fue anunciada? El 16 de marzo de este año, 2022. ¿Cuál fue el programa clave de esta ronda de invitación? El programa de nominación provincial. Por eso es tan importante que ustedes obtengan una nominación provincial. Que normalmente se obtiene estando en Canadá. No significa que no puedan obtener una estando en sus países de origen. Hay programas de algunas provincias que nuevamente requieren a muchas personas. Por diferentes motivos, dan facilidades para aplicar fuera del Canadá. Pero la gran mayoría de personas aplica estando en Canadá. Esa es una realidad irrefutable. Entonces, acá, en la siguiente columna, se indica cuántas invitaciones fueron enviadas. Fueron enviadas, en la última ronda, 924 invitaciones. 924 personas son muy afortunadas de haber recibido esa nominación. Ahora, alguno de ustedes se preguntará, ¿pero qué pasa si yo estoy aplicando desde Canadá a la residencia permanente, a través de la nominación provincial, y yo estoy casado, ¿no? Tengo una esposa, tengo hijos, bueno, ellos se van a ver beneficiados de que tú hayas recibido la invitación, porque esta aplicación se extiende a ellos también. Entonces, tú puedes obtener tu residencia permanente, y tu esposa y tus hijos, que se encuentran en Canadá contigo, también la pueden recibir. ¿Sí? Así de simple. Ahora, la última columna, ¿qué es lo que indica? Dice el puntaje mínimo de las personas que fueron invitadas. Si tu puntaje en tu perfil de Express Entry está por debajo de 754 puntos, no te invitan. Si está por arriba, muy probablemente te invitaron, porque acá te dicen que de las 924 personas, la que tuvo el puntaje más bajito fue una que tuvo 754 puntos. Ahora, pero, alguno de ustedes me preguntará, bueno, pero yo ya creé mi perfil, hice un simulacro y obtuve 400 puntos. Exacto. Si ustedes no tienen nominación provincial, es prácticamente imposible tener 754 puntos. Por eso, acá se menciona en la columna 2, de que el programa que se utilizó para esta ronda de invitaciones fue el programa de nominación provincial. Cuando tú obtienes la nominación provincial de la provincia de Ontario, o de Saskatchewan, o de las provincias del Atlántico, sea cual sea la provincia, si eres nominado por la provincia, te suman 600 puntos al puntaje original que tenías. Entonces, en este ejemplo en el cual tú tenías 300 y pico puntos, súmale 600 puntos por tener la nominación provincial y ya estás en 900 y pico puntos, muy por encima del mínimo que tuvo la persona que fue invitada al final en esta ronda de invitaciones. ¿Se entiende? Entonces, es así de simple. Y si ustedes observan las rondas anteriores, 2 de marzo, 16 de febrero, 2 de febrero, 19 de enero, todas han sido denominación provincial. Esta no es invención. Esta es la realidad concreta de las últimas rondas de invitaciones en Canadá. Y miren los puntajes mínimos. Los puntajes mínimos pueden variar, como les mencioné, pero no mucho. Y si se dan cuenta, no hay forma de llegar a estos puntajes, no hay forma de llegar a estos puntajes si es que no tienen la nominación provincial. Sí, no hay forma. Entonces, acá es importante tratar de ver qué provincia es la que nos puede nominar a su provincia, justamente, valga la redundancia, para que puedan obtener esos 600 puntos extras. De hecho, en este canal vamos a explicar con lujo de detalles los programas de nominación provincial región por región, de la manera más clara y didáctica posible. Vamos a bajar un poquito más y mira, por fin encontramos un Canadian Experience Class. En esta ronda que fue realizada el 14 de septiembre del 2021, invitaron a 2.000 personas. ¿Sí? A 2.000 personas. Y el puntaje mínimo, o sea, la persona que tuvo el puntaje más bajito de las 2.000, tuvo 462 puntos. ¿Se puede obtener 462 puntos sin tener nominación provincial? Se puede, pero es muy, muy retador. ¿Qué tiene que ocurrir para que ustedes, si no tienen nominación provincial, obtengan 462 puntos? La verdad, no pueden ser muy veteranos en términos de edad. Deberían estar entre los 35 y 40 años máximo. Es muy probable que deban dominar el inglés. Me parece que deberían también tener un nivel académico elevado, tipo de maestría. Y deberían tener experiencia laboral, tanto en Canadá como en su país de origen. Con eso, pueden tener 462 puntos. Pero si alguien me dice, Marco, yo tengo 50 años, estudié solamente hasta la secundaria, no domino el inglés. No hay forma absoluta de que llegues a 462 puntos. Es mejor que te lo diga de una vez. ¿Se puede solucionar el problema? Sí, por supuesto. Pero tendrías que aprender un poquito más de inglés, reforzar el francés de repente, obtener mayor experiencia laboral, entre otros factores importantes. Lo que tú no puedes cambiar es tu edad. Nosotros no podemos retroceder en el tiempo. Es el único factor que no podemos mejorar. Y ese factor tiene un puntaje. Mientras seas un año mayor, vas a tener menos puntos, de acuerdo al programa de Canadá. Y eso no puedes evitarlo, así que olvídate. Pero lo que sí puedes cambiar es tu nivel académico. Lo que sí puedes cambiar es tu nivel de idiomas. Lo que sí puedes cambiar es tu experiencia laboral. ¿Sí? Entonces seguimos bajando y van a ver claramente que el programa de nominación provincial es el rey. ¿No? Es el rey. Por acá aparece Canadian Experience Class, Canadian Experience Class. Pero claramente la nominación provincial domina. ¿No? Domina. Alguno de ustedes se preguntará, ¿y qué es el Canadian Experience Class? Lo mencioné al inicio del video. Ocurre cuando tú tienes experiencia de trabajo en Canadá. Ya te encuentras en Canadá. Es muy bueno porque aparte de la experiencia laboral en tu país de origen que tienes que probar con cartas y constancias de trabajo y boletas de pago. Tú también puedes probar que has trabajado en Canadá y eso te da un puntaje extra. ¿Sí? Ahora, si por casualidad ustedes son nominados a una provincia en particular, ya saben que el puntaje que tienen le suman 600 puntos y se van para arriba. Por eso, como les mencioné al inicio del video, si obtienen esa nominación provincial, ya prácticamente están seguros de que van a ser invitados a aplicar a la residencia permanente. Podemos seguir avanzando con las pestañitas, pero no va a cambiar mucho la mecánica, la lógica de estas rondas de invitación. También domina la nominación provincial y el segundo programa que también está presente de manera constante es el Canadian Experience Class. Yo les mencioné en el tutorial en el cual explicaba el Express Entry de que a Canadá le encanta la idea de invitar a las personas que tienen ya experiencia trabajando en Canadá. Por varios motivos. Primero, porque ya se establecieron en Canadá, probablemente ya hay un arraigo en Canadá, tienen experiencia laboral, generan ya lucro, generan dinero en Canadá y de esa manera no van a hacer una suerte de carga para el sistema canadiense, sea el sistema de salud o desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quiere Canadá. No te lo van a decir directamente, pero queda muy claro que quiere invitar a personas que puedan producir, que puedan sumar económicamente al país, culturalmente al país. Entonces, este es el enlace de las rondas de invitación a través del programa Express Entry. Voy a colocar también el enlace en los comentarios. Coméntenme si les ha parecido interesante este tutorial. Muchas gracias. Bueno, ya hemos terminado con este tutorial. Ha sido corto, pero ha sido bastante conciso, de tal manera que ustedes ya tengan una idea mucho más clara de los pasos que deben seguir cuando lleguen a Canadá en su proceso para la obtención de la residencia permanente. Si les ha gustado este video, denle like, compártanlo para que de esa manera este canal pueda seguir creciendo, tenga más tracción y de esa manera podamos seguir desarrollando contenido útil para todos ustedes. Nuevamente, espero que les vaya muy bien. Nos vemos muy pronto. Chau.